Luego de que se votaron por unanimidad las reformas al reglamento de movilidad para tratar de ofrecerle mayores garantías a los ciclistas mientras circulan por la ciudad, el diputado Alejandro Hermosillo asegura que en la Bicilei no termina el asunto. El legislador de Movimiento Ciudadano buscará agregar un apartado de derechos al peatón, entre los que se incluye tener la seguridad de cruzar una calle sin que pueda ser atropellado. En este sentido, confiesa que van por la eliminación de la vuelta continua a la derecha, que hacen los automovilistas al llegar a la intersección de una calle. Es un tema polémico, pero que ya ha dado resultados en la Ciudad de México. Escuchamos. En términos legislativos, lo que creemos que sigue es un apartado en la Ley de Movilidad para los Derechos del Peatón. Ahí también vienen temas polémicos, en los cuales tendremos que discutir en el Congreso, como sería, por ejemplo, lo que sucedió en la Ciudad de México, que es no permitir la vuelta continua a la derecha. Son temas que se deben de discutir, porque actualmente el peatón no tiene un momento en donde pueda cruzar con total seguridad. En la llamada Bicilei, que podría salir publicada y tomar vigencia en las próximas dos semanas, se considera que los ciclistas tienen derecho a circular por el centro del carril extremo derecho de una calle, es decir, no van a la orilla ni pueden rebasar por la izquierda. Se les pide que circulen en el mismo sentido en que lo hacen los vehículos automotores. Si lo hacen de noche, es necesario que porten aditamentos que permitan que los demás puedan observarlos, no importa si es un automotor, un peatón u otro ciclista. En los grupos mayores de 50 ciclistas tendrán derecho a utilizar hasta dos carriles de una vialidad. Sin embargo, en las rodadas masivas, la utilidad será quien determine cuánto espacio pueden usar para no perjudicar a las demás personas. Por su parte, los automovilistas están obligados a respetar en todo momento el espacio de los ciclistas. El reglamento menciona que no pueden acercarse a ellos a menos de 7 metros para garantizar su seguridad en caso de que haya una parada sorpresiva. Además, si los automovilistas quieren rebasar a los ciclistas, deberán de cuidar de no acercarse a ellos en no menos de un metro y medio de distancia. Las multas para los automovilistas van de los 1.400 a los 4.500 pesos por no respetar el espacio de los ciclistas, mientras que los ciclistas que no cumplan con estas disposiciones serán solamente reconvenidos por los agentes de movilidad. Para Señal Informativa, Omar García.